¡Dale! Muy bien, muy bien. Corre, corre, corre. ¡Dale! 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 ¡Corte! ¡Dale! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Marcos Otavalo Juegos del Libio. Están bien animosos. Vamos a estar jugando con globos y vasos, esperen, vamos a estar en dos equipos, ya saben que aquí hay dos equipos, el azul y el rojo, esto es parte del equipo rojo esta vez, porque están dos chicos, dos chicos y dos chicas en cada equipo, entonces les voy a entregar su globo respectivo, si es que han visto este video es que se trata de llevar los vasos de un lugar a otro, toma tu globito, ay tú no eres globito rojo, tomate globito rojo. Toma tu globito, toma tu globito azul, toma tu globito y toma tu globito, bueno aquí está el equipo rojo haciendo su estrategia y sus vasitos, y acá está el equipo azul, ¿tienen alguna estrategia para ganarles? No me vendrán a hacer trampa porque les quito, bueno el premio para el equipo ganar es 20 dólares, ¿no? ¿En qué orden se van a poner los chicos de azul? A ver, ¿cómo es su orden? Ahí está bien, venía a ver el ángel. ¿Y aquí? ¿En qué orden van a ir? Un hombre o una mujer, un hombre o una mujer. Yo digo un hombre o una mujer, un hombre o una mujer. Ya estamos, ya estamos. Vamos, así está bien. Luego del cachetero veo, Marco. Un hombre o una mujer, un hombre o una mujer. Y aquí está bien. Finalmente, he dejado la glasa al lado. Supongo. Si, aquí está en casa. ¡Cala! ¡Pásame de puta madre! ¡Es muy bien estar juntos! ¡Corre, Lailón! ¡Corre, Lailón! ¡Corre, Lailón! ¡Siente, dale el vaso! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Corre, no! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Pques! ¡T megavatá! ¡Qué decía la cabeza mostró! No puedes curtir con las manos de las Bibi. Incle, Incle. Eso, eso, ahí está bien. Suelta el vaso, suelta el vaso. Engrado el vaso. ¡Coco de la espera ahí, Lux! ¡Ese! ¡Ese, mira, mira! ¡Ese es! Muy bien, muy bien. ¡Corre, corre, corre! No aguanta. ¡Dale! ¡No te quedes en mi vieja! ¡Vos no te quedas! ¡Sale mi vieja! ¡Está temblando! ¡Está viviendo! ¡No, bebe! ¡Pone la punta! ¡Ya colgaron! ¡No, bebe! ¡Ve! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Me suele el globo de la boca! ¡Eh! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Van! ¡Muy a la copa para su hijo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! saliste antes que la hagas y deje pero ya me demore dale dale aquí quedan dos cuatros dale muy bien verán el globo están pillando puestos desde allá sácatela de ahí aquí te encuentras dale 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 Gaby con ese empate aquí quedan cuatro vasos y cuatro vasos ya, ya, ya dale, dale ¡cuidado Mata! ¡eh! 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 ¡sácatela! dale dale ¡dale, dale Mata! y tú eres la que va a hacer que empate ¡ah! ¡ae que puta! ¡Ahhh! ¡Desde el pueblo, tienes que entrar en el pueblo! ¿Qué pasa? ¡Cártate! ¡Tanme la camina! ¡Es el último! ¡Eeeeh! ¡Te gusta la pieza! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Chá, los dos una vez! ¡Sí! 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 Bueno, felicidades al equipo ganador, les vi bastante cansados. ¡No aplaudan, no! ¡Tienen que pegar la chula y darnos la mano! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Los competitivos no nos pueden dar la mano. ¡Sí! ¡Por favor, Bayron! ¡Acá están! ¡Por favor! ¡Están tristes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Bayron, Patricia! ¡Gracias! 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 Bueno, estoy feliz porque gané. Y cuando mi equipo haya ganado, todas las veces les voy a pagar un viaje a Cancún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!